Sí, la verdad que fue la reinauguración del asfalto del cartódromo de Río Cuarto, si bien ya se había hecho la primera fecha con el asfalto viejo, en esta reinauguración la verdad que superó todas las expectativas, el apoyo de todos los pilotos, la gente, mucha gente, 200 y pico de karting, la verdad que estuvo muy lindo todo, muy buena la organización, se le está poniendo muchas pilas a la gente que está trabajando en conjunto con el cartódromo y bienvenido sea que lo tenemos 100 kilómetros, hacía falta, muchos chicos han apostado al asfalto, si bien la situación económica como está en el país no es la mejor, pero bueno, han hecho el esfuerzo y han empezado a correr ahora acá en Río Cuarto. Bueno, estás hablando de 200 y pico de karting, eso habla a las claras de que muchos se han sumado a lo mejor con primeras experiencias, en algunas categorías, bueno, más promocionales, más tranquis, ¿no? Sí, si bien en esta fecha lo hicieron en conjunto con el campeonato del norte de Colonia Carolla, que allá están corriendo, le llaman los superplomos, los seniors, que son karting directo, que vienen ya en un campeonato de hace varios años desarrollado, habrá habido, si bien es un campeonato que no asisten más de 70, 80 karting por fecha, acá Río Cuarto tuvo la expectativa de muchos karting, por hecho se logró tener arriba de 200 karting, y sí, como decís vos, en el caso acá de nosotros, del equipo, acá del taller, si bien hay unos chicos que recién están incursionando con el tema del karting, y hay otros que habían abandonado dos o tres años anteriores, y bueno, han, como quien dice, reiniciado y nos han metido al asfalto, así que estuvimos participando este fin de semana. Bueno, te tengo que preguntar, ¿no es cierto?, las características que tienen que cambiar, porque veíamos que recién estaban trabajando en algunos karting, desarmar y volver a armar, ¿en qué radican los principales cambios de tierra a asfalto? Bueno, principalmente empezando por la parte del motor, tanto en tierra como en asfalto, se ha unificado un reglamento provincial cordobés, que para todos iguales, que eso nos soluciona un problema, porque corremos con los mismos motores en tierra, en asfalto, y en cualquier lado en Córdoba. Y con respecto a los chasis, se usan los mismos chasis de tierra, para el asfalto. No se pueden usar chasis de asfalto, por una cuestión de ventaja y costo, para que no haya diferencia. Un chasis de asfalto realmente anda mucho mejor que uno de tierra adaptado para asfalto. El trabajo más grande están los chasis, de mover los chasis para correr a tierra, correr a asfalto, y de moverlos para asfalto, para correr a la tierra. Pero bueno, la verdad que estamos sorprendidos, porque en mi caso, en el taller, llevamos 15 karting, y de los 15, te diría que 12 anduvieron en la punta, con tiempos de punta. No estamos lejos, es un nivel muy alto, muy competitivo. Y bueno, estamos conformes, hay que seguir trabajando, y como te vuelvo a repetir, esto se trabaja en equipo, así que le vamos a seguir poniendo pila. ¿Hay pilotos de Vicuña Maquena que estaban en el zona sur de tierra, y que ya se quedan en asfalto, o hacen las dos? No, mira, el del zona sur, había dos chicos, los más de Maquena, que estaban haciendo tierra. El resto había medio que parado un poco. Sí se sumaron varios chicos de Maquena a correr el asfalto, y quién dice que ahora en más, puedan llegar a sumarse al campeonato de tierra también, ojalá, porque el zona sur que hacemos principalmente nosotros, los provinciales, nosotros, en Tosquita bien sabemos todo, la idea es traer alguna fecha de un campeonato zonal, y la idea es que estén la mayoría de los pilotos de Maquena, de tratar de ser locales. Bueno, seguramente después de todo esto se van a volver, se van a sumar, algunos que vemos el karting demasiado quieto, ¿no? Sí, la verdad que estuvo demasiado quieto meses atrás, ahora se está movilizando un poquito más, pero bueno, se entiende, se entiende la gente, no pueden de la misma manera, lo están haciendo muy a pulmón, uno también aporta su granito de arena, así que ojalá, ojalá vuelva, yo creo que va a volver, hay que tener un poquito de paciencia y tratar de que se sumen más chicos de aquí a Maquena, principalmente, que antes había hecho un parque de 20 karting, 25 karting, hoy estaremos corriendo, están corriendo los chicos, eran 7, 8 chicos nomás. Bueno, Mario, ¿cuándo es la próxima? Mira, la próxima, nosotros la próxima, tenemos ahora este fin de semana, venimos de 4 fines de semana, 6, me quedan 2 y 3, yo vivo de esto, hago esto, todos los fines de semana tengo carreras, si no en un lado o en el otro, voy a un provincial en San Luis, tengo un par de motores allá, unos chicos que atiendo, así que vamos a ir para allá, y la próxima, de zona sur o de asfalto, no tenemos fecha todavía, sí, perdón, el 26 de este mes, tenemos en Rufino, por el zona sur, sería la cuarta fecha del zona sur, vamos a ir al Rufino, es la más cercana que tenemos, con respecto a los chicos de Maquena, pero uno, como te digo, personalmente estamos tratando, de salir todos los fines de semana, porque no nos podemos quedar en casa, Mario, muchísimas gracias, no, gracias a vos, y dejame agradecer a todos los chicos, que nos acompañaron el fin de semana, y está de más decirle, un abrazo grande a todos los chicos, agradecer a Rafa, a Luca, que me ayudan mucho acá en el taller, a todos los chicos del equipo.